Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú Paúl, te lo recuerdo El amor es así, no se puede saber cuándo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo No se puede saber si me quieres como te quiero yo No se puede saber si me quieres como te quiero yo